Hola amigos de YouTube, bienvenidos a su canal Cybertronix. En esta ocasión vengo a traerles un sencillo truco para aumentar su productividad en Excel. Y es como hacer una autosuma rápidamente de una tabla que tengamos con muchas columnas. Pues vamos al grano con la herramienta autosuma. Esta nos va a ahorrar mucho tiempo y nos vamos a hacer más productivos, ya que de una sola vez podemos sumar varias columnas de una tabla como la que muestro en la pantalla. Para ello lo único que necesitamos hacer es ir seleccionando todas nuestras cantidades de la tabla y también vamos a seleccionar una columna más y un renglón más. Y luego nos vamos al símbolo de autosuma, el que se muestra ahí. Le damos clic encima y ya de inmediato tenemos nuestra suma hecha fácilmente y rápido, sin tener que ir haciendo sumas columna por columna o fila por fila. Si les gustó el video por favor dale like, también si pueden suscríbanse al canal y compártanlo en sus redes sociales. Espero les sea de utilidad. Hasta la vista.